Amigos del vlog, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en la Plaza de Toros, Jorge Aguilar Ranchero, aquí en Claxcala Capital, porque hoy se está dando a conocer una rueda de prensa a los que se van a presentar en el palenque de la Feria Claxcala 2022. ¿Quiénes van a estar? Vamos a verlo. El palenque de la Claxcala vuelve, vuelve, la hora ha llegado, tres años después, estamos contigo y será un reencuentro espectacular. La emoción, la música y la alegría son la fórmula perfecta para celebrar a tu lado estas fiestas llenas de tradición. El palenque de Claxcala 2022 se hará vibrar con una lluvia de estrellas de talla internacional. Sobre el escenario será toda una experiencia estar nuevamente contigo. Tus artistas favoritos te esperan con ansia para cantar, bailar y disfrutar sus éxitos. Estamos aquí para revivir grandes momentos junto a ti. El palenque de la Claxcala vuelve con estas grandes estrellas. Viernes 28 de octubre, Gloria Trevi. Martes primero y miércoles dos de noviembre, Carlos Rivera. Sábado 5 de noviembre, Julio Álvarez. Jueves 10 de noviembre, Mondo MS. Viernes 11 de noviembre, Karim León. Viernes 18 de noviembre, María José. Sábado 19 de noviembre, Cristian Nodal. De los besos que te dios, a cuantos hechas más de menos Adiós, amor, me voy de ti Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de allá El palenque de la Cizada Vuelve Y bueno amigos, ahí están los precios Ahí están los precios de los artistas Que se van a presentar en este Palenque La Xcala 2022 En cual nos vemos Muy pendientes Y bueno amigos del vlog Después de esta presentación Del cartel taurino y el palenque De la feria de la Xcala 2022 Pues nos vemos en otro evento A ratito nos vemos con Palomo